Y es que, bueno, pues quién no tiene ya muchísimas ganas de poder darle una chuchón y de poder darle un beso a su abuela o a su abuelo. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir hasta Tardelcuende, hasta la residencia de Nuestra Señora del Rosario y allí vamos a poder conocer un poquito más cómo está la situación, cómo se encuentran en estos momentos y lo más importante, vamos a poder charlar con algunos de los usuarios. Hasta allí se fue nuestra compañera Irene Rodríguez y nos trae este reportaje. Nos encontramos en Tardelcuende, en concreto en la residencia de Nuestra Señora del Rosario, que en la primera ola de la pandemia fue uno de los centros más golpeados de la provincia de Soria, pero tras estos meses ha conseguido reponerse y recuperarse. Para hablar de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con su responsable, con Javier. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en esta residencia. Cuéntanos, porque tenéis plazas libres, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos cinco plazas, cinco plazas libres. La residencia de capacidad de 32, pero tenemos 25 residentes porque en dos plazas tenemos que dejar libre por si acaso haya algún repunte del COVID. Es decir, que tenéis las puertas abiertas a futuros nuevos residentes. Sí, sí, sí. Y a ser una residencia pequeña, pues... ¿Y cómo es esta residencia? Cuéntanos. Pues en titularidad municipal, con la gestión privada, pero vamos, relación con contacto estrecho con el ayuntamiento para la gestión e intentar sacarlo adelante. Esto, porque hay muchos residentes que son del pueblo, pues a lo mejor el 70% son residentes del pueblo. Entonces es un servicio que se presta, creo que importante. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que es muy importante al final, para que ellos puedan estar también... Claro. Que se sientan más como en casa. Como en casa, exactamente. No pierden ese hábito del día a día con sus familias y con su pueblo. Aquí además puede venir cualquier tipo de residente, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis capacidad para los tres tipos de robos? Con personas para personas asistidas, de capacidad por todas sus plazas o para asistidos. Ajá. Bueno, ¿y cómo es la vida aquí dentro? Nosotros ahora no podemos entrar, es más que evidente, ¿no? Pues a ser una residencia pequeña, pues es muy familiar. Muy familiar, porque casi todos los residentes, pues... pues tienen contacto directo. No hay una separación entre los que están muy mal y los que están muy bien, sino que, bueno, hay una relación ahí entre todos un poco. Entonces, no existe una discriminación un poco de los que están un poco peor que los que están un poco mejor. ¿Y qué servicios reciben ellos? Una vez que... Sí, una vez que están aquí con nosotros, la atención es toda nuestra. Empezando por el médico, que es el responsable de ellos a nivel de salud, y él es el responsable de todos los temas de medicaciones, como de tratamientos, como de todo. Es decir, con nuestra enfermera, con nuestro fisio, con nuestro terapeuta. Entonces ellos son los encargados de cuidarlos a nivel de salud. Oye, ¿cómo están ellos de ánimo, los residentes? Pues ahora ya mejor, mejor, mejor. Se pasó una época muy mala, pero fue para todos, ¿no? Porque los primeros estaban confinados, no podían hablar con sus familias. Muchas personas, aunque le decían, es que no pueden verte, no se lo creían, pensaban que igual se había pasado algo a sus familiares y por eso no nos venían a ver. Fue complicado, fue complicado. Además es muy difícil, ¿no?, gestionar emocionalmente también todo eso. Un señor dice, no, ¿crees que no viene tu hijo a verte? Porque no se puede, porque estamos confinados aquí. Pero eso es un poco... para nosotros es fácil de comprender, pero para ellos no tanto. Bueno, ¿y por qué pensáis que es importante que la gente sepa? Es un momento muy complicado también, pero aún así vosotros estáis dispuestos a seguir adelante. Porque es un servicio que creo que hay que darlo y hay que prestarlo y que sigue igual que antes, antes de la pandemia. Porque hay muchas personas necesitadas que creo que están mucho mejor recogidas en una residencia que en otros sitios, en su casa, solos o un poco más abandonados. Por cierto, que la gente que quiera venir, ¿cuáles son los requisitos que tendrían que tener en cuenta? Lo primero es un PCR que tiene que ser negativo para poder entrar a la residencia y nada más. Su historial médico y con eso nosotros ya hacemos todo, todas las gestiones y todo. Si tienen que solidar la ley de dependencia, todo eso es lo que sirve con nosotros. Y económicamente, ¿de qué cifras estamos hablando? Pues estamos hablando de 880 de una persona válida, un semi-asistido grado 1 que está en el 1.070 y una persona asistida 1.300 euros. Todo incluido, no hay más gastos. Todo incluido. Por cierto, que otro servicio que está muy bien que tenéis es el de comidas, ¿no? Sí, comida a domicilio. Cuéntame cómo funciona eso y por qué es de tan buena calidad la comida que se sirve en este centro. Lo que hacemos es comida casera, totalmente comida, comida casera, comida que comemos cualquiera de nosotros en casa. Lo que pasa es que es variado y sí que es verdad que una persona que está solo, hasta nosotros, si tú estás solo en casa, no te haces comida. Es muy difícil que te cocines todos los días. Pero, por ejemplo, la comida para ellos, en el caso de los residentes, pues no sé si alguna, se tiene en cuenta, por ejemplo, las características de cada uno, ¿no? Sí, un poco baja en sal, que normalmente pues todos tienen ese problemilla. Y lo demás es la comida que pueda comer en casa cualquiera. O sea, que cualquiera de los que nos esté viendo en casa puede llamar a la residencia y pedir comida para llevar, para que se lo lleven a casa. Sí, sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias. Yo no sé si te gustaría lanzar algún mensaje a los que nos están viendo en casa, precisamente de ánimo, ¿no? Sí, de ánimo y que pierdan un poco el miedo a venir a la residencia. Que ahora mismo estamos, pues, vamos, súper protegidos de todo y de todo lo necesario para que no estemos contagiados y si hay cualquier brote, pues estemos solventados enseguida. O sea, que yo creo que ahora mismo, pues, es un mensaje de ti mismo un poco, de venir hacia adelante y que la residencia no es un centro peligroso en ningún caso. ¿Cuántos profesionales trabajan aquí dentro? ¿Trabajáis aquí dentro? Catorce. ¿Catorce que son auxiliadores? Catorce, auxiliares, y médico, enfermera, fisioterapeuta, todos. Bueno, muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte y mucho ánimo porque todavía queda mucho trabajo. Sí, sí, claro, que esto no ha acabado y cada vez parece que salen cosas nuevas, ¿verdad? Frotes nuevos y esperemos que todo se vaya superando. Seguro que sí, que además tenéis la segunda dosis, os la van a poner. Sí, ya, ya. El día uno nos ponen ya la segunda dosis y bueno, ya, es otro pasado delante. Eso es. Pues muchísimas gracias. Y Javier, lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier tipo de cuestión que queráis consultar con el equipo de la residencia Nuestra Señora del Rosario, no tenéis que poneros, no tenéis más que hacer que poneros en contacto con ellos que estarán encantados de atenderos. Bueno, pues así nos lo contaban desde esta residencia en Tardelcuente, Nuestra Señora del Rosario. Les vamos a mandar un beso muy grande. Oye, por cierto, que yo no sé si nos estarán viendo desde alguna residencia, desde esta o desde cualquier otra de la provincia, pero me vais a permitir que les mandemos un beso grande, 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 grande a todos los que nos estén viendo en estos momentos desde alguna de las residencias de nuestra provincia que les mandamos un abrazo, mucho ánimo y una chuchón enorme y también mucho ánimo para todos los que, bueno, pues estéis en casa y tengáis algún familiar, algún abuelo, alguna abuelita en una de estas residencias que sin duda se está haciendo muy largo, el no poder abrazarles, el no poder estar cerca de ellos, pero que ya seguro que tiene que quedar menos y ojalá que esa campaña de vacunación continúe progresando por el camino que tiene que ir, llegando esas vacunas a quienes tienen que llegar, a los más vulnerables y a los más mayores y que dentro de poquito podamos volver a compartir con ellos.